Último vídeo de esta serie de la Ruta 76. Hoy vamos a conocer Los Ángeles. Vamos a empezar por una serie de grafitis y luego veremos Beverly Hills y Santa Mónica. Bueno, pues aquí estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, que es este Paseo de las Palmeras. Bueno, pues está llenito de murales todos Los Ángeles. Aquí detrás tenemos uno totalmente espectacular. Es ese que pone California Dreaming. Nos encontramos ahora en el downtown. Vamos a subir a este edificio que veis aquí arriba y nos vamos a tirar en tobogán. Una locura, ¿no? Lo vais a ver. Vamos a subir a este edificio de Los Ángeles. Aquí en Amor, que es el edificio de U.S. Bank. Bueno, pues aquí en el Sky Space Los Ángeles también tenemos esta atracción, que es un recorrido. No es muy largo, pero seguro que las gustas son bastante verdes y fieles. Bueno, la verdad es que no es para tanto, es un tramo cortito, pero bueno, estás pasando por encima de la ciudad. Aprovechamos ya las últimas horas en Los Ángeles. Nos hemos venido a Venice. No, a Venecia no. A unos canales que hay hasta fuera de la ciudad. No, a Venecia no. A쓰 a la ciudad. Sin рисa que hay. Bueno, pues aquí también Control, Holofu chaqu태, en el 달ango. Así me enfadimos ib NSF para cantar aportar, también está aquí Big John. Estoy mejor y para que la gente se ve ansiosa. ¿Cuántas horas en el aireAAAAAAAA de la ciudad? Muy bien이라, Sony seguyouup? Esa de la ciudad. Bueno, después de visitar los canales, ahora mismo ya estamos en Venice Beach y aquí hay de todo, comida, campo de tenis, por allá había de básquet también, creo que hay un gimnasio en la playa más allá, nada, lo vemos todo, pero es espectacular, y la decente que hay, claro. Bueno, pues estamos ya al final de nuestro viaje. Recorremos ahora mismo el Pachai de las Estrellas, aquí en Los Ángeles. ¡Holy! Adiós. Me da mucha pena. Y bueno, hasta la siguiente serie. Esperamos que os haya gustado mucho el viaje tanto como a vosotros y que lo queráis hacer, en el blog que tenéis muchísimos posts con todo detallado, la ciudad, el San, el Chicago, todo, todo, todo. No tengo. Y cualquier duda, pues ya sabéis, un comentario o un email y trataremos de responderos. Pasarlo bien, Jehová. Pasarlo bien, tooko. Pasarlo bien. Gracias por ver el video.